Estamos trabajando en varias aristas. Hoy convocamos a los graduados y también estamos trabajando internamente, al menos en lo que es la Facultad de Económicas, con los directores de departamento para hacer todo lo que es académico a través de los directores de departamento que lo bajen a los distintos docentes. Y también vamos a trabajar con los no docentes y con los estudiantes. Estamos coordinando, ahora que hemos iniciado el cuatrimestre, reuniones con todos los claustros, de manera de ir trabajando en este proceso de actualización del país. ¿Y cuál es la importancia de que todos los claustros participen en esta oportunidad los graduados que ellos están ya insertos en el mundo profesional? Porque creemos que en realidad este proceso de actualización de lo que es el plan de nuestra universidad, tenemos que tener varias visiones, desde no solo las personas que conformamos la universidad y que estamos trabajando en el día a día, como los no docentes y los docentes y los estudiantes, sino también la mirada de los graduados que han pasado por la universidad, se han formado y nos pueden dar distintas formas de ver algunas problemáticas o aportes que pueden hacer ellos desde lo que es lo laboral y combinarlo con lo que puede dar la universidad hoy. ¿Y ya la reformulación específicamente del plan quedaría para el próximo año? Sí, 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 porque es un proceso bastante lento y lo queremos ir haciendo de manera correcta, teniendo en cuenta todas las áreas, sectores, aristas, pero creeríamos que ya el año que viene, este cuatrimestre sería para todo lo que es el relevamiento y reunión de la información, para ya el año que viene poder hacer el proceso propiamente dicho.